¡Oh! ¡Brother! Pokémon GO versión Primos Mena, saluden primos ¡Hola! Si se, todos somos igualitos Pero yo soy el mayor, así que tengo que liderar esta... Podría ser único blanco acá Esta tribu Mena Esta tribu Mena Y estoy acá con Odioso y Ruloso Si no los conocen, su canal de Youtube está acá abajo Igual que en el video de ayer, que también los puse Y cada vez que cuelen contenido, lo voy a poner también en mi canal para ayudarlos un poco Pero no sean malos los comentarios con ellos, porque son nuevos Así que todavía no los maten, porque no están haciendo todavía... Nada, no mucho contenido No hay Pokémon tan chévere todavía Hay puros Rattatasandro y Geodude, que son los básicos del juego ¿Vamos a querer una Poké parada para poner un cebo, no? Ya, vamos a la Poké parada para poner un cebo Y vamos a ver cuánta gente se despierta, porque ya son como las 5 de la tarde Para ver si la gente va a decir, ¡Ay! ¡Acá alguien nos puso un cebo! Espera, este es el parque por el cole, ¿no? Sí ¡Pikachu! ¡Broma, broma! A ver, ¿dónde pueden haber buenos spots? Por acá Estamos enísimo al cole, ¿no? Sí, pero este es un buen spot Ayer en el castillo había un Vaporeon ¿El castillo? ¡Cállate! No, en el castillo no En el olivar había un Vaporeon El primer Pokémon que chapé fue un Vaporeon Me salió de la nada, fui con Kate en la noche Fui con Kate en la noche y la nada, ¡Uy! un Vaporeon Lo capturé y dije, ¡Ah! debe ser así de fácil Después me di cuenta que fue como que le capturé la vida, ¿no? Bueno, lo chévere que también tengo dos huevos eclosionando Faltan tres kilómetros para este y este faltan dos de carajo que si me caigo Ya, primo, di la estrategia La estrategia Mafia va a poner un Ceo ahorita Mafia va a poner un Ceo en esa parada Pokémon Sí, hay una parada Pokémon ahí Y cada uno nos prenderemos un incienso Y entonces vendrán todos los Pokémones del mundo, bro Y todas las flacas también ¡Nos prenderemos! Vamos a jalar flacas, choros, Pokémones, todo, bro Los insectos van a salir, bro Acabamos de poner el Poké en el Ceo y apareció un Parra, se captura lo primo Vamos, vamos ahí, vamos con efecto, vamos con efecto ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué tricotas! ¡Qué pajero! ¡Vamos ahí! Bien Espérate, 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 espérate Oye, un Parasek Se le Parasek ¡Qué épico! Por favor, se le Parasek Por favor Gigi ¡Bien! ¡Bien! Ya, den vueltas, den vueltas En realidad, no Un Parasek ¿De nuevo? Oye, de 315, bro No, de mí tenía 120 Vamos a hacerlo bien, ya, vamos a hacerlo bien Frutita, frutita ¿Por qué como que salen unas ondas así bien pendientes? Uy Ah, porque enfoca Uy, sí Ya sabía que iba a atacar ese agraciado Ah, es que tú lo... Ya ¡Oye, saltó! Me metió el mero meme Sabes que solamente porque hizo eso, hoy va a ser más super bueno Ah, te crees, te crees achorado, ¿no? Aguanta Ah, ahí está Ahí está Ah, ahí está Ya, vamos a ver Ahí viene, ahí viene Uno Dos Dos ¡Bum! Eso Bien, bien ¡Corre, corre, corre! ¡Corre como friki! ¡Corre como friki! ¡Corre como friki! Un Parasek Un Parasek A todos mis suscriptores Oye, si no lo tengo Es rarazo Es rarazo Es la evolución ya Es rarazo para quien sea, es un cagrejo con uno Tres veces ¡600! ¡Oye, qué! ¡Mierda! ¡Dios! 600 es un Parasek Sí, pero ataca Como las weas puede ser un Pokémon súper fuerte Ataca cada rato, así que aguanta ¡Uy! ¡Uh! ¡Cadabra! ¡No! 81 81 114 ¡Ah! ¡Un puto cadabra! ¿Lo atrapaste? Le voy a tomar fotos ¡Cadabra! ¡Sorrie, primo! ¡Es muy pequeño party! ¡Ya, listo! ¡Obvio! ¡Viene con su cuchara! ¡Viene con su cuchara! ¡Bro, era un cadabra! ¿Viene con cuchara incluida? ¡Chucha! Sí, viene con su cuchara Como si fuera un electrodoméstico ¡Bien! ¡Lo has capturado! ¿Qué pasa cuando juegas Pokémon GO? Cuando estés en una reunión familiar La cosa es que tenemos que ir acá atrás Happy Birthday Y después volver acá porque hemos puesto el sebo ¡Años feliz! ¡Que deseamos salir! ¡Y no es Happy Birthday! Así que vamos hijos Vamos a seguir capturando Pokémon Nada nos detiene Antes de que se acabe el sebo por favor Corre El sebo queda 7 minutos Tenemos que apurarnos y correr 5 Si, si no hoy no importa Voy a poner un sebo y seguimos capturando Y hemos encontrado Pokémon Chevere Es como Parasit y Cadabra Y allá están discutiendo sobre carros Típico de Chivolo Pulpín de 18 años Pero bueno, sigamos El Chevere es que ya aprendí que Que cuando lo capturas y no lo quieres Acá el toque puedes poner transferir Claro Y ganas un caramelo porque se ve Y se ve para evolucionar Y ahora tienes que buscarlo Aquí podemos ver Al Odiosus Estupidus En su hábitat natural Buscando Pokémons y Chivolas de 12 años ¡Conejo! Está bien chido tu huevo que me dijiste para grabar un rato ¡Conejo es Nidoran! ¡270 men! Es un Nidoran ¿Qué es eso? Camine 5 putos kilómetros Para un Nidorina hembra 5 kilómetros Nidoran hembra Eso Así se llama el conejo No es un conejo Pero 270 no está mal No, no está nada mal Pero igual Tú te esperas un Pikachu ¡Motapot! Tatujiodut Tatujiodut Si ¿Para qué quiero más realista? Si Es una puta piedra No diganle sube a los niños ¿Qué hiciste tu vida? Así que bueno ya fue Leo del Cebo Ya nos tuvimos que ir Porque ya hemos estado ahí en media hora Y no pasó nada Vamos al parque más grande que está allá Así que ahorita vamos a captar un motapot 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 Si no sé que es un motapot Googleenlo Vamos un rato al Pentágono Capturamos Pokémons Y regresamos Que estamos muy lejos de casa Siendo prima Sí, muy lejos Y hace frío Y hace un frío de la Porque Yo De la nada Salió el sol Y de la nada Se fue Como tu ex No hubo muchos buenos Pokémon Misma historia de siempre Ahorita lo único divertido que puede pasar Regresando a casa Es que Exclusión de un huevo más que desde 10 km Y nada más Chao primos Chao primos Ahorita estabas en el carro Y apareció esto en el parque Lo capturé Bueno Hemos bajado del carro Porque tenemos que caminar Porque puse un huevo así como esos raros Que no se que hacen Pero duplica la experiencia Duplica la experiencia Si es que Estamos a punto de clusinar un huevo Y paja Así que no sé Es un huevo de 10 km Lo estoy apoyando todo el día He caminado bastante el día de hoy Antes de grabar Y también hemos hecho un montón de cosas así que Espero que estés funcionando En el punto 7 Mira, faltan 2 metros nada más Así que Vamos a ver que pasa Pego mío Pokémon GO No sé que te pasa Uuuuuh No por qué se se Es un M2 Veón Es cosa que estoy medio malo Ya se, es un M2 Y Es hermoso Falta Un pasito para que el poke huevo se abra Maldita sea En verdad Pokémon GO Va a asustar a huevo Me asusté Que paja What's up man nigga? Si mamá Fueron balazos Me cayó uno en el ombligo Ahora con esta Con la delincuencia No sabes si es un balazo Un forte inicial Si, si los vi Ya Ya el huevo mamá El huevo La cosa es que Con el huevo sagrado ese Se duplica la experiencia por dos Así que vamos a ver Que pasa Anda tío Decía anda no? Anda tío Hostia puta Oh 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 Brother Nooo Puede ser Y se duplica la experiencia No, no me digas Puedo adivinar el número? Está emocionadísimo Rodrigo Estoy super emocionado Bro Adivina el número huevo A ver El número A ver Voy a grabar tu cara Adivinalo huevo No pero tienes que adivinarlo El número es 1200 1059 1059 Que hablas? Y bueno Hasta acá el video del día de hoy Rodrigo despidete de la gente Ah bueno Muchas gracias por seguirnos Gracias a todos por ver Ha sido un gran día de Pokémon Capturados Snorlax al último momento Y un Mac Maren Un Mac Maren nivel 800 Un Parra Sec Un Cadabra Ha sido un excelente día Nos vemos el día y mañana con otro video Ya saben como frutus y piaturas hagan deporte No consuman droga Sean felices Chao Quack Otis, you crazy mother